hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review más en el cual comento uno de mis automóviles de colección y bueno ahora volvemos a revisar otros hot wheels que también he comprado recientemente y bueno ahora en esta ocasión se trata de un camión de carreras y así es este es un camión de carreras ficticio basado en los los camiones de carrera de europa y bueno ahora en esta ocasión el turno es para el rick hit versión hot wheels bueno aquí pueden ver este hermoso camión de carreras tal cual le dije este se llama rick hit bueno ahí dice claramente en el en el chasis rick hit y bueno bueno aquí pueden ver que este camión de carreras bueno tiene un aspecto bien futurista por si decirlo y bueno podemos ver que bueno podemos ver que sus colores principales bueno son el azul es un azul oscuro más acompañado de negro en el resto de la carrocería podemos ver que las las llantas tienen un borde color blanco y bueno podemos ver que aquí está simulado el el motor diésel de este camión debe ser un camión muy potente y bueno podemos ver que ahí está el logotipo de la marca hot wheels y podemos ver que dice speed shop tienda de velocidad y bueno podemos ver un toque de amarillo acá bueno podemos ver que la el cristal de la cabina es de color amarillo también amarillo transparente bueno tiene aquí sus retrovisores sus espejos retrovisores acá en este en ambos costados bueno muy muy bonito este camión y bueno podemos ver que esas son sus sus luces principales y bueno y podemos ver un ahí podemos ver como una especie de logotipo si no me equivoco si no me equivoco no creo que sea logotipo no sé bueno podemos ver que se ve el volante y el tablero y el que hacia adentro se ve el volante el tablero y el asiento del piloto de este camión muy muy bonito y bueno podemos ver que tiene acá sus tubos de escape su salida de escape las tiene o tubos de escape como quieran decirle las tiene acá atrás muy muy bonito y bueno las ruedas de este vehículo se delizan libremente sin problemas y bueno ahora un comparativo con otro bueno otro camión de carreras que tengo yo por ejemplo aquí el rennenrich también de hot wheels bueno podemos ver que son por el largo son casi el mismo tamaño como ustedes pueden apreciar ahora este lo hacemos a un lado y bueno bueno 100% recomendable este modelo para todos los fanáticos de hot wheels y también para los fanáticos de los camiones sobre todo los que son de carreras como yo y bueno y este camión también lo conseguí con un precio de 1160 pesos y bueno lo conseguí precisamente en un supermercado acá en santiago y me encantó demasiado me encantó demasiado este modelo y bueno esa fue mi recomendación y como lo conseguí y bueno ahora sí con esto me despido nos vemos en otro vídeo más comenten den su me gusta y recuerden suscribirse también active las notificaciones y compartan este vídeo y con esto me despido ahora sí adiós camifuera chao